Hola que más amigos de Channel iPhone, bienvenido a nuestro canal dedicado al mundo Apple Hoy les vamos a enseñar como actualizar nuestras aplicaciones El procedimiento es muy fácil, pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Den clic allá abajo donde se suscriben y te suscriben Es gratis, completamente gratis Y de esa manera pueden estar al tanto de todos nuestros videos Y dejarnos preguntas, comentarios, sugerencias Si queremos ver que aplicaciones están por actualizarse Simplemente ingresamos aquí al App Store Y aquí inmediatamente ingresamos al App Store Simplemente le damos clic aquí abajo a mano derecha Abajo donde dice actualizaciones Le damos clic allí y inmediatamente el nos mostrará Que aplicaciones están por actualizarse o requieren actualización Por ejemplo en este momento Todas estas aplicaciones no requieren actualización Ya que si no diría, en vez de decir abrir, diría actualizarse Por ejemplo aquí podemos ver que el 19 se actualizó esta aplicación El 18 se actualizó esta aplicación Y así sucesivamente Otra cosa a tener en cuenta es que acá donde dice actualizaciones Si hay una aplicación por actualizar Saldrá un avisito, un numerito Ya sea diciendo 1, 2 o 3 Según la cantidad de aplicaciones que haya por actualizar Y si hay alguna por actualizar Simplemente le damos ahí actualizar Podemos darle clic en comprobando Y aquí nos mostrará también Si hay aplicaciones por actualizar Básicamente eso fue todo por este video Muchas gracias por ver nuestros videos No olviden suscribirse a nuestro canal Y dejarnos preguntas, comentarios o sugerencias Gracias